Ranil Wikremesinghe, anterior primer ministro, prestó este jueves juramento como presidente de Sri Lanka después de la dimisión y la salida del país del exjefe de Estado, Gotabaya Rayapaksa. El nuevo presidente se mantendrá en el cargo hasta 2024, tras obtener 134 apoyos de los 225 parlamentarios en una votación secreta este miércoles. Mientras tanto, miles de personas hacen cola ante la oficina de inmigración en busca de pasaportes para escapar de la crisis económica del país. Sentí la necesidad de que tenía que ir al extranjero. La actual crisis hace que sea imposible vivir aquí. Los precios son altos, no hay combustible, ni aceite, ni trabajo. Hoy he venido aquí a renovar mi pasaporte. Hay muchísima gente y he tenido que esperar entre 9 y 10 horas aquí. En el país ya no hay comida ni expectativas de futuro. Sri Lanka sufre desde hace meses una grave escasez de recursos provocada en gran parte por el gran endeudamiento y la gestión del anterior gobierno. El nuevo presidente tendrá que hacer frente a esta crisis económica, a pesar de contar con el rechazo de gran parte de la ciudadanía.